¡More fire desde Argentina! ¡Una vez más! ¡Hip Hop y revolución por todos lados! ¡One more time! ¡Actitud! ¡Míreme no again! ¡De Argentina al mundo! ¡Watch this! ¡Watch this! Uno por el hip hop, dos por el reggae Tajo toda la noche en el gueto para usted Uno por el hip hop, dos por el reggae Tajo toda la noche en el gueto, gueto Uno por el hip hop, dos por el reggae Tajo toda la noche en el gueto para usted Uno por el hip hop, dos por el reggae Tajo toda la noche en el gueto, gueto Y directo desde Sudamérica vengo rimando puñando micrófono No trago equipajes de mano, solamente trago un bagaje ideológico Atrápalo, escúchalo, una mina solidaria Contra tu rim, lineo, rima revolucionaria Ellos no saben lo que me están haciendo Ellos no saben en qué se están metiendo Si me ataca, solo ataca nuestra forma de vivir Porque en mi voz está la voz de los chimpos Que no pone como totalmente loco Como desquiciado, escupiendo la lírica sobre la música Con esta métrica, pero sin mímica Como una entrepida, tiro la frase que me retumba Como una macumba que luego se tumba Voy despertando muerto de la tumba con mi rumba Me puse susceptible, me puse así sensible Cosa que es muy probable cuando el corazón se expresa La música enriquece esta unión con su belleza Y te habla de esperanza si se lucha con firmeza Y te habla de que hay muchos como yo que estos lo intentan Y te habla y me dice que me mete con brometa Yo por eso no paro a sus hijos, digo buscando una meta Para quien conmigo quiera, saca los males pa' afuera Le corrimas curanderas, le corrimas hechiceras Hacemos el exorcismo al ritmo de este selecta Hit me now again Watch this one more time Actitude Después no digas no mientas que no te avise Que todo llegará Decídete, enfócate, levántate No hay tiempo que esperar Después no digas no mientas que no te avise Que todo llegará Decídete, enfócate, levántate No hay tiempo que esperar Que no te avise, que no te avise No, 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 no No, 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 no Bomba, taca Care, care, grima, lena Una vez más Actitude 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 Let a burn Actitude lo viene a plantear Pa' que te suba tu papá del mar Aquí sobre este río y gorra camuseando Ni 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 seguimos avanzando Vinimos sin pista de aterrizaje Música y contenido es lo que traje Desde la mente, desde el corazón Retiendo en todas partes y con revolución Música y contenido es lo que traje Aún Gracias por ver el video.